Ustedes están acá donde ven ahorita, el logo del MKK, voy por ustedes, el que quiera ni ver, que lo venga a buscar para acá, para Carabobo, el que quiera, el que no quiera es que no venga, y aquí no hay nada que demostrar, pela para ustedes, y van, ahorita van a ver lo que de verdad es mi délremoto, comatelo, y yo, no están fáciles los piques, no están fáciles, 5047, eso está feo, y yo, prepare to die, lo que creía es que no, sí, yo ya, mire hermano, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy! 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 ¡Flawless victory! ¡Argh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!